Bueno, esta acción en concreto la decidimos en una asamblea que tuvimos ayer, por un lado los estudiantes, por otro lado los docentes, en declararnos en asamblea permanente hasta que se solucione el problema de la calefacción, porque es una emergencia que directamente no nos permite evitar la escuela, porque suele, muchos días hace más frío adentro que afuera. Así que en principio dado que desde el 2018 que venimos haciendo el pedido de que arreglen la calefacción, de que en realidad nos instalen una calefacción que sea adecuada, ya pasaron cinco años de eso, hicimos todas las notas correspondientes, tanto estudiantes como docentes, pedimos audiencias a la intendencia, hablamos con consejo escolar y demás, o sea, burocráticamente fuimos a todas las líneas y a todos los organismos que teníamos que hacer, y básicamente ayer decidimos como, bueno, tomar otro tipo de medidas y otro tipo de acciones porque nos cansamos de esperar, esa es la realidad. Nada, decidimos tomar esta medida de estar en asamblea, tanto docentes como estudiantes, y mañana vamos a intervenir, vamos a salir a la vía pública, la idea es que hayan clases abiertas y demás, porque no es solo la calefacción, la escuela a nosotros nos la entregaron sin el mobiliario básico, no tenemos mesas, no tenemos sillas, desde el 2017 que se hizo un listado con las necesidades básicas de cada carrera, y eso tampoco fue respondido, ni siquiera, o sea, nunca recibimos ningún tipo de respuesta, y hasta el día de hoy lo seguimos esperando. Nosotros como estudiantes que habitamos esta escuela, que la queremos, y que también no tenemos posibilidades de irnos a estudiar a otros lugares, decidimos como, bueno, cargarnos la lucha y salir. Nosotros como comunidad educativa nos venimos adaptando, como estudiantes, nos venimos adaptando para sobrevivir, pero bueno, decidimos que ya no nos queremos adaptar más ni sobrevivir a una cursada. Hay muchísimas clases que no se pueden dar desde la virtualidad, y realmente hace mucho frío. A veces venimos desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media de la noche, entonces son muchas horas acá adentro, y realmente se hace insostenible. Entonces, nada, es eso, se hace insostenible una cursada así.